Se publicó el decreto con la Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del artículo 134 constitucional que regula la propaganda gubernamental. La norma obliga a los poderes públicos y entes de gobierno a que el gasto en comunicación se realice con criterios de eficiencia, economía, transparencia, honradez y respetando los límites presupuestales. Las campañas deberán difundir valores, derechos, comunicar programas, políticas públicas y campañas preventivas. No podrá difundirse la imagen de ningún servidor público ni mensajes discriminatorios que inciten a la violencia o que generen confusión. Solo se podrán contratar espacios comerciales cuando no exista disponibilidad de tiempos oficiales. Los medios interesados en participar en la contratación de comunicación social deberán inscribirse en el Padrón Nacional de Medios, que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, lo que no implica la obligación de los entes públicos a contratar propaganda en dichos medios. Se fija un plazo de 120 días para que se armonice la ley reglamentaria y de 90 días para que las entidades hagan lo propio. La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.